1, 2, 3, 4 Desde que me alejé ahora me siento un parking hombre millonario Y de aquí ya no hay nivel ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya brindé con las doscientas copas que había en la barra Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces, no es mi culpa, la culpa que es de los dos Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito, sepa convencerte De rutina o de costumbre no divierte Lastimar a la persona que te quiere Intente olvidarla con otra persona Y no basta, la verdad no es suficiente Pero que va, tu pueblo no lloras más Y le hace pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y caminamos juntos inocentes hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo en mierda Y no solo Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me alejé ahora me siento pa' que un hombre millonario De que aquí ya no hay nivel ni un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya brindé con las doscientas copas que había en la barra Y me bailé inocente con otra más buena que me dio la talla Esa noche he aprendido la elección Me repetí mil veces de mi culpa La culpa que es de los dos Amiga, deja solo este payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y cantamos juntos inocentes hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión Es que tu repitas el pedazo en mierda Es el inozo DJ Chilo Yerba Buena